Trash artistas No, 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 espérate porque te la voy a tocar obviamente en la rola, ¿ok? Trash artistas Ahí va Lame Oh my god, ok Tres Dos Y llegamos a un episodio más de Las Betonagera News Con mi mamacita Sí se va a aplaudir, sí se va a aplaudir, ¿eh? Sí Ok, bueno, te presento No voy a asumir que ya la conoces Porque a pesar de que la publico todos los días, cada que puedo Y ella se molesta mucho Porque la saco en momentos un tanto, pues como que no aptos para ella Este, yo sí, a mí se me hace guapísima Perfecta, ¿qué te puedo decir yo? Mira, chécate esta hermosura de mujer Pero bueno, mi mamacita, ¿cómo estás? Estoy bien, a lo mejor mejor si no me pones en tus Social medias Ok, bueno, esto casi nadie lo ve, eso es lo bueno O sea, que no es bueno Pues es que todavía no lo ven, mi amor Todavía, pero No, you got it Ok, 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 I got it, I got it Ya ves por qué Dicen que los perritos y los niños son súper buenos para los proyectos, las películas Así que aquí te traigo a mi niña Este, pero bueno Mi mamacita tiene, vamos a presentarte 14 años 14 años Ariel Najera Ariel Najera En su primer año, semestre de prepa De prepa Oye, ¿cómo te has sentido? Sí, bien Sí, es como que lo que Es nuevo, pero Pero Oye, ¿y la prepa aquí en Estados Unidos sí es como la ponen en las películas? De que todos son súper mean, bullies No, así, así, no Eso es nada más en las pelis ¿En serio? ¿Sí lo exageran mucho? Mucho O sea, las Mean Girls en realidad no existen Yo no he visto ningún Mean Girl ¿No serás tu Mean Girl? Yo no soy un Mean Girl Yo soy un Nice Girl Ok, ¿no tienes novio entonces? ¿Te gusta mi sudora? Más o menos, ¿por qué? ¿De quién es esa sudora, por cierto? No sé, lo encontré en mi clóset un día Ok, la regresas, por favor, lo que no es tuyo Es de mala educación robártelo No sé quién se lo haya robado, pero regrésalo Eres una Bad Girl No soy Bad Girl Ok, bueno, en fin Ella es Ariel Najera Tiene 14 años Ella comenzó su canalcito hace mucho tiempo Y lo pausó Lo pausó, lo pausó Y nunca va a regresar Nunca digas nunca 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 digas nunca Pero mira, vamos a ver cómo nos sale Porque por eso la invité el día de hoy Para que estuviera en este segmento Que forma parte de Beto Najera On Air Que son las Beto Najera News ¿Por qué? Porque siempre recuerdo que mi morrita me decía Ey, cuando estés al aire Que estaba yo en radio O en tele O en cualquiera de los medios que me Pues estuviera yo Me decía Ten cuidado con lo que dices Haz de cuenta Que te está escuchando tu hija Así me decía la exagerada tu mamá Bueno, ¿qué? Dije, ¿sabes qué? Para no hacer como que si me está escuchando Mejor que esté conmigo Aquí que puedo tener todo tipo de libertades Pero dije, pues ¿de qué manera hacerlo algo distinto? Para no hacerlo igual Pues bueno Como dicen que los perritos Y los bebés O los niños Venden Pues aquí te traga el mío Aquí estoy Aquí está el dinero Pero también le quito todo el dinero que gana Entonces Que te cueste mamacita Que te cueste Que por cierto Hicimos un contrato Y espero tanto que lo cumplas Como que se extienda El contrato fue de Dos días Ok Dos días que eso es Tanto un episodio Como Un episodio de podcast Como un episodio de Betonajara News Ok Ok Si se puede extender lo que extendemos Ya me lo firmaste Son dos días Para dos días Pero vamos a ver Vamos a ver a ver si funciona Ok, bueno Vamos a comenzar con esta Que está Pues la verdad Un tanto buena Me la traje a ella Para ver qué hubiera hecho a ella En una situación como estas Ok Te cuento Te enteraste que el equipo de España De fútbol de mujeres Quedó campeón del mundo Hace una semana y media atrás A lo mejor algo así Pues bueno Algo así Porque estabas dormida todavía Era muy temprano Porque era por allá en Australia No me levanté tan temprano Ok Fue el domingo antepasado A las seis de la mañana Dormida Ok, bueno Ganaron Estuvo increíble Pero cuando le entregaron El premio A El equipo de España Sí El presidente De El fútbol español Pues Déjame te cuento Que fue lo que hizo Aquí está Le entrega A una Jugadora Que se llama Que se llama Jenny Hermoso La medalla Y cuando le entrega La medalla Le hace Esto Le hace esto ¿Para qué empezamos Con esto? Bueno Ok Pues obviamente Esto es parte De la noticia Esto es parte De la noticia Tengo que empezar Con esta Ok Pero no solamente eso No te traje nada más Por eso Yo por eso Obviamente Me preocupo mucho Por ti Porque Pues sé Que como mujeres Siempre están En algún lugar Difícil o complicado Si tú hubieras sido Esa niña Tú ¿Qué hubieras hecho En ese momento En ese lugar? Bueno Te cuento esto La mamá de él Está en una iglesia metida Está ahí Indignada Molesta Por el trato Que le están dando A su hijo Porque lo suspendieron Y como lo está atendiendo Las redes sociales Y el público Y quieren que renuncie Y dijo que no Lo tienen suspendido Y ella está haciendo Una huelga de hambre No está comiendo Ahí Hasta que no Le den un mejor trato A su hijo ¿Tú qué hubieras hecho Si hubieras sido Jenny Hermoso? Ah Bueno Como tú siempre me dices Kick it the balls Y después también Con un mean right hook Y así estoy Bueno Yo por eso la tengo En jiu jitsu Así que Por ese lado Estoy tranquilo ¿Pasamos entonces Algo más nice? Por favor Ok Vamos a pasar Algo más nice Star Wars Star Wars Ya ves que siempre Te invito A que veamos Star Wars Y nunca hemos visto Star Wars Porque tú no quieres ver Star Wars Es que hay muchas pelis Ok Déjame te lo explico Porque acaba de salir Un orden nuevo cronológico En el cual Son nueve ages Nueve eras De las cuales Aquí te van Dawn of the Jedi Sí Dawn of the Jedi The Old Republic The High Republic Fall of the Jedi Va, va, va ¿Dónde está la peli de Ay, ¿cómo se llama? Return of the Jedi? The Return of the Jedi Déjame te explico En dónde es de que está Aquí la tengo Sí Return of the Jedi Está en La era de la rebelión The Age of the Rebellion Es The Rebellion The Age of the Rebellion Te necesita un poco Ayuda con su inglés Pero lo vamos a empezar A hacer esto también Bilingüe, ¿ok? Bilingüe Bueno, ok Ok, bueno Está en Age of the Rebellion 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 El Imperio Contra Ataca Hay cuentos Hay series De Disney Plus Que por cierto Yo pago Y hay películas O sea, hay cómics Hay películas Y hay series Eso es mucho Mamacita Es todo un fin de semana Juntos A lo mejor una Pero Pero todas las series Y los cómics Y los shows Bueno Próximamente Las van a lanzar Son nueve eras Esto quiere decir Que se van a seguir haciendo Milloneros ¿Te acuerdas que te estaba Platicando apenas El fin de semana Que George Lucas Bueno, George Lucas Creó todo este nuevo Ages Estas nuevas Ages Teniendo todo ese dinero De una idea De una sola idea De una idea Y ya, nomás Irte a tu rancho A ponerte gordo Pero bueno Yo hubiera estado Muy feliz Con todo ese dinero Ok, perfecto Ahora vámonos a algo Igualmente entretenido Y algo Que es en el tema De el consumo Los Ferraris O Ferraris Ferraris Ok, Ferraris Los Ferraris Los autos Ferraris Les ha ido Increíblemente bien Llevan diez cuartos De los últimos años Teniendo números positivos Estos números positivos Han traído El cuestionamiento O la duda De que si ellos Van a empezar a hacer Más de su producción Por la alta demanda Y ya dijo el CEO O el presidente O dueño Y dijo No, 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 no Nosotros solo hacemos Bajo pedido Cuando nos los vienen Y nos los ordenan O compran Pero no tenemos Así como que Una producción Como si fueran A muchos bochos O muchos De los otros carros De los otros carros Ok, así que Lo que si están indicando Es algo muy curioso Que en este crecimiento Que ellos han tenido Durante Los últimos Cuartos de año Han visto un incremento Del 30% En personas menores De 40 años Ah ¿Es porque tú no tienes Un Ferrari? Que está un poco viejita Ah, pero dices Que no eres la Mean Girl Del High School ¿Verdad? No, pero Dices que no eres La Mean Girl Pero Mean Girl De mi papá Para que no se Ah, ¿cómo es? ¿Tú eres bully en la escuela? Oye Para que sea Cool Dad Oh my God Ok, bueno Pero pues Está un poco viejito ¿Ves todas las canas? Pero tengo una chamarra Pero tengo una chamarra Que yo la tengo Ok, bueno Todavía ni tienes Tu chamarra de Ferrari Ok, bueno Listo Vámonos con la última Que este sí Está, la verdad Muy entretenida Ok, déjame te cuento Que tras Cuarenta Más de 40 años De carrera artística Los teme 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 Temerarios Se retiran Los teme Teme Temerarios Se retiran ¿Qué? Gustavo Ángel Y Adolfo Ángel Gustavo Ángel Y Adolfo Ángel Ellos hicieron Y formaron los temerarios Hace 45 años Es una banda De México Muy popular De Zacatecas Un lugar muy bonito Allí en México En donde fue creada Esta banda Ellos Después de la pandemia Tuvieron que interrumpir Su gira de conciertos Cada año Ellos hacían una gira de conciertos Y llenaban Mamacita Cualquier lugar En el que iban Llenaban Ahora Por haber hecho Este anuncio Y ha oficializado Su separación Después de 45 años La gira que retomaron Después de la pandemia Esta es la que están Ya dijeron Que la van a extender De este septiembre 2023 Hasta november 2024 Exactamente Así que será Su gira de despedida Déjame te digo ¿Cómo se va a llamar? La gira de despedida Se va a llamar Checando sus 10 mil historias Chécalas tú también Betónaca a Instagram No las checo Hasta siempre Se va a llamar la gira ¿Los quieres escuchar? Ok ¿Estás listo? Vamos a ver Ok ¿Dónde te hiciste mal? Cuando tú solamente me dabas a tu ¿Y qué te quedaban en él? Ah, son millonarios Son millonarios ¿De dónde? ¿De cuánto? Oye, ¿nos vas a despedida? Sorry, pero I mean Si ellos tienen sus millones Está bien, pero ¿No te gustó? ¿Te la vuelvo a poner? No No Creo que estoy bien con los artistas Déjame te la vuelvo a poner No, no De verdad Déjame te la vuelvo a poner, mamacita Son los temerarios Espérame, espérame Ya se me perdió Ahí te va Ahí te va Pa No, no Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Y yo te engañaba Tienes que quitar ese teléfono Porque no sé ¿Qué estás pensando? No 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 Oye, eres muy divertida Creo que te voy a extender el contrato De dos días A tres días A tres Qué mini eres Tú sí eres Mean Girl Tú sí eres Mean Girl No soy Mean Girl Oh my God No soy Mean Girl Ok Guys, no soy Mean Girl Deja tus comentarios, por favor Suscríbete a través de YouTube Beto Najera On Air O también en Spotify ¿Ya escuchaste alguno de mis capítulos En alguno de esos dos canales? En YouTube ¿Ya lo escuchaste? Sí Perfecto Porque si no te voy a decir que eres Mean Girl No sé, Mean Girl Pero nada más Uno no debí Ok, velos todos Es que eso es para ustedes Para que le pueden dar sus views No, pero tú dame también Bueno Deja tus comentarios Si es que quieres que le extendamos Permanentemente Un Lifetime Contract A Ari No Ari, por favor Déjalo en tu comentario Y suscríbete Tu suscripción Nos va a dejar saber Si es que te interesa Que ella se siga quedando por acá O ya sea también en Spotify Hazle follow En Beto Najera On Air Es bien facilito Y lo escuchas camino al trabajo ¡Mamonita! No, 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 no Bueno, por lo menos Sí se sabe defender Ok, ahora sí ¿Sabes cómo me despido? ¿Cómo? Fuga masiva Siempre dice eso Pero no dice ¿Qué es? O sea, es cuando se escapa Un ladrón Fuga Cuando los ladrones escapan Sí sé eso Pero ¿Qué es la segunda parte? Oh my God Tú eres súper mean O sea, eres súper fría O sea Ese es el chiste O sea, es como mi signature Es como esto que me dijiste ¿Me firmaste? Lame Ok Adiós Lame Bye